A continuación, en 724, Cultura en Vivo Seguimos de feria, estamos en el 21º Gran Salón Inmobiliario aquí en Corferias donde vamos a ver una muestra de los grandes constructores y de la propuesta inmobiliaria que hay hoy en el país de manera que los invitamos al resumen de esta gran feria inmobiliaria En Miami, no obstante, la cantidad de vivienda que está saliendo al mercado del público seguimos teniendo un crecimiento enorme el desarrollo de Miami viene muy ligado al crecimiento del puerto de Miami al tema de vías, a que toda la plata que se recibe se reinvierte en infraestructura entonces no vamos a encontrar nada dañado cada una de las zonas va presentando un auge en el desarrollo y en la construcción tenemos zonas que anteriormente no, nadie les apostaba a nada y hoy en día son una de las zonas de mayor desarrollo como pueden ser la Bahía de Biscayne, el Downtown Miami Brickell, que ha sido el área del sector financiero por excelencia hay una ventaja enorme y es que a los colombianos nos prestan hasta el 50% del valor de la inversión no tenemos problema con un financiamiento, no necesitamos ser ciudadanos ni residentes y adicionalmente tenemos unas tasas de interés absolutamente favorables tanto que la gente que así tenga el dinero para invertir yo les recomiendo que se endeuden el día de mañana presentar que tienen un activo que no está totalmente pago sino que tienen una deuda deuda que es muy fácil pagar ya que el bien está retribuyendo en dólares también entonces ese ha sido como el atractivo de las personas para tener una inversión en el mercado del exterior esta es mi primera vez en Bogotá, nunca había venido desafortunadamente y aunque he venido para la exposición por motivos de trabajo he quedado encantada con esta ciudad y este país me encanta la gente, todo el mundo es muy amable, muy profesional, muy correctos y estoy loca por volver de vacaciones de verdad una ciudad y un país magnífico Estar en esta feria ha sido muy bueno para todos nosotros los samarios, venir y participar mostrarle a Colombia y en especial a los capitalinos lo que es Santa Marta, lo que es la costa Caribe mostrarle su gente y su progreso gracias a la coordinación de la Cámara de Comercio a la coordinación de afiliados quien nos convocó y nos invitó y nos ha atendido de una manera impresionante aquí en la ciudad de Bogotá ¿Por qué invertir en Santa Marta? Santa Marta tiene el mejor puerto sobre el Caribe colombiano es el puerto más eficiente en este momento tenemos una gran competitividad y una conectividad y una gran valorización por eso los invito a todos a conocer Santa Marta y a invertir en Santa Marta Trajimos a Bogotá del Gran Salón Inmobiliario una propuesta importantísima de lo que tenemos como proyectos de vivienda en todos los estratos sociales en la región que incluye Risarralda, Caldas y Quindío unos 50 proyectos desde plan básico o sea desde la vivienda de interés social hasta vivienda de estrato alto obviamente que las variables del costo de vivienda nuestra son especiales nosotros arrancamos con pisos muy bajos de 1.400.600.000 pesos al metro cuadrado algo impensable en ninguna otra región del país tenemos unas ventajas además de que económicamente es más barato comprar en la región y sobre todo en el Quindío tenemos el paisaje, el verde somos una región sostenible ambientalmente con un buen manejo del tema territorial el tema de expansión conectada con el Pacífico con el Valle, con Antioquia una región con una oferta importante en el tema hospitalario de grandes superficies el tema educativo ha ido mejorando en los últimos tres años tenemos una conexión vial importante con la autopista del café y autopistas que están en proyección hacerse tenemos la ventaja de la apertura próxima del túnel de la línea que nos pone a cinco horas de Bogotá ¿Por qué invertir en el eje cafetero? porque el eje cafetero es una tierra de gran oportunidad de gran valorización donde usted puede adquirir una paz una tranquilidad puede invertir y ganar una gran valorización tenemos unos proyectos espectaculares donde la gente puede ir a pasar sus últimos años a disfrutar a compartir de un clima fabuloso de un paisaje espectacular de un convivir maravilloso porque la gente que vive en el eje cafetero es gente con amor gente con sentido gente que quiere progresar y quiere salir adelante Mi nombre es Carolina Preciado de Potential Property Group PPG somos una inmobiliaria establecida en el sur de la Florida estamos acá asesorando a los inversionistas colombianos en la compra, venta y administración de propiedades en Miami del sur de la Florida Lo que básicamente hacemos es asesorar es darle al colombiano otra oportunidad de diversificar su portafolio existe la posibilidad de invertir en el exterior Miami es una muy buena plaza Miami está creciendo inmensamente no se imaginan lo fácil que es invertir en Miami hay financiamiento del 30% de cuota inicial financiamiento a 30 años nosotros ofrecemos todo lo que son proyectos nuevos y usados a cualquier tipo de inversión a cualquier tipo de presupuesto nos acercamos si existe un presupuesto bajo y la persona se quiere o el inversionista se quiere enfocar en lo usado se lo podemos ofrecer nosotros tenemos acceso a todas las propiedades en el sur de la Florida en la área metropolitana de Miami que se corresponde a West Palm Beach Fort Lauderdale y Miami como ciudad Ibagué es una ciudad que es un eje central en este momento en Colombia por lo cual es una ciudad para vivir, para abrir negocios para hacer una vida en común tanto para las personas mayores que ya quieren una ciudad mucho más tranquila que Bogotá que Medellín y están pensando en establecerse como para familias que quieren tener más tiempo de calidad con sus hijos aquí en esta feria hemos venido seis constructoras de las más de 15 que en este momento están desarrollando proyectos en la ciudad casas tiene constructora Torreón apartamentos de alto standing tiene RFP y así cada una de las constructoras que hoy vinieron a contarle a los bogotanos que hay una altísima posibilidad no solamente para la casa de tiempo completo sino para la casa vacacional hay clubes residenciales en los cuales sería ideal para los fines de semana y hay apartamentos de vivienda de interés social hay apartamentos de estrato 4, 5, 6 a unos precios muchísimo más económicos de metro cuadrado que aquí en Bogotá o que incluso en ciudades como Melgar como Anapoyma como Girardot que también han sido alternativas para los bogotanos Canal 724 Cultura en vivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!